Septiembre es un mes caro para los peronistas. En el mes de septiembre, el 16 nos golpearon brutalmente. Un gobierno que había ganado dos años atrás, con más del 60% de los votos. En el mes de septiembre asesinaron a Rucci. Y en el mes de septiembre del año siguiente, mataron al compañero Atilio López, secretario general de la CGT cordobesa, líder del cordobazo y vicegobernador. Y en septiembre también asesinaron a Julio Trostler, un héroe de la resistencia peronista. Un sobreviviente de los fusilamientos de José León Suárez. Y en septiembre también la dictadura, para mostrar su brutalidad, para mostrar su ensañamiento contra todos los militantes populares y con el peronismo en especial, en especial secuestraba un grupo de adolescentes, que hoy los recordamos como la noche de los lápices, pero eran compañeros adolescentes militantes que peleaban por una causa justa y por una patria libre, justa y soberana. Vivimos asombrados en estos días con lo que ha sucedido. Le han gatillado en la cara al peronismo, compañero. A cada uno de nosotros le han puesto un arma en la frente y gatillaron. Y quien representó en ese terreno en el momento fue la compañera Cristina. Pero el ataque fue hacia Cristina, pero hacia el peronismo y hacia la democracia. No nos confundamos. No nos confundamos. Y a todos los voceros del odio, a todos los que son los autores intelectuales del odio y la violencia, les decimos, desde este humilde lugar a Carmerlo, de este orgulloso peronismo de Merlo, que hagan lo que hagan, vamos a seguir plantados en lo que nosotros creímos y pensamos, que es defender la democracia, defender al pueblo, defender a los trabajadores y defender a los más humildes. Que sigan intentando, que por ese camino ya están derrotados. Que sigan intentándolo como lo vienen intentando de la aparición del movimiento peronista, pero que no lo van a lograr. Hoy recordamos a José Ignacio Rucci, que supo ser secretario general de los gremios que en otro momento y en otra circunstancia, con tanta fuerza, interpretaron y sacaron adelante el pueblo trabajador de la Argentina. Era un hombre del movimiento obrero. No creía ni en las izquierdas ni en las derechas. Decía que el peronismo, como planteaba el general Perón, doctrinariamente evolucionaba. Entonces era importante que su dirigencia se actualizara y se pusiera según las circunstancias de la historia de nuestro país y del mundo. Que lamentablemente este septiembre maldito, como bien decía Eduardo, este septiembre maldito nos vuelve a poner en una situación que creíamos que ya era parte del pasado en la Argentina. Creo que sin duda Rucci era Perón, era el corazón de Perón. En palabras de un compañero que fue para mí un maestro, uno de los varios maestros que me dio el peronismo, que fue el compañero Juan Carlos Dante Ullo, el canca. Y un día, de tantas charlas que teníamos, un día me dijo, ¿vos sabés lo primero que hice cuando salí de la cárcel? Yo dije, bueno, no sé, fueron tantos años, tantas situaciones horribles, la pérdida de su madre, de su hermano a manos de la dictadura. Y él me dijo, lo primero que hice cuando salí de la cárcel fue ir a ver a los hijos de José Ignacio Rucci. Porque él creía que lo que teníamos que resolver era esas heridas dentro del peronismo, porque el peronismo era, sin duda, el pilar sobre el cual se debía sentar la recuperación de la democracia argentina. Le pregunto a mi viejo el tema de Rucci, digo, che, papi, ¿cómo es el tema este? Explícame. Y una de las cosas que me quedó grabado fue que mi viejo dice, Mirá, Rucci dice, está muy lejos de la izquierda, pero muy, muy lejos, hijo. Pero también está muy, muy lejos de la derecha. Rucci Peronita, hijo. Y cuánto tenemos para aprender de la historia, cuánto de los errores y también cuánto de los aciertos. Hoy tenemos una patria atravesada por el dolor de haber sido gobernada por un grupo de sinvergüenzas que volvieron a endeudarla, que volvieron a ponerla de rodillas, que volvieron a sembrar el odio, que volvieron a atacar permanentemente al peronismo, que tiene todas las herramientas, todas las herramientas, que esas herramientas son sus propios militantes, sus propias barreadas, y todas las herramientas para poder volver a poner a este país de pie. El año que viene se pone en juego el destino de la patria. Hoy aquí, en este día, todos estos que estamos aquí, es un motivo de verdadera esperanza. La lucha no solamente no está perdido, el 2023 no está perdido. Cuando digan eso en la tele, apaguen o cambien. Salgan a la calle, hablen con la gente, díganle que estamos de pie, díganle que estamos unidos, díganle que tenemos Cristina para rato, pero para rato, y salgamos a conquistar nuevamente esos corazones. Compañeros, querido Aníbal, para mí es un honor ya tener institucionalizado este día, el día de José Ignacio Rucci, aquí en Merlo. Esa lucha hay que reivindicarla, tanto la del 55 en adelante, como la lucha que se llevó después, desde el año 76 en adelante, cuando yo siempre digo que en el subsuelo de la tierra el sindicalismo siempre estuvo, estando presos o no, dando directivas desde los barcos a los compañeros para que se organicen y poder lograr lo que fue después del año 83. Por eso es la importancia del movimiento obrero, en lo que es el movimiento nacional justicialista, cuando se dice que es la columna vertebral.